pucha maria gente el día de hoy como pueden ver les traigo un pack de mod para hacer su minecraft materialista más increíble y todo me parece que es compatible con la última versión que es la 1.19 ok quise decir pack de addons no mods porque es para minecraft pedro como pueden ver tenemos al cerdo chino y a la oveja sin cabeza pero bueno gente eso ese mod no va a estar en el pack de mods porque como pueden ver no es compatible pero de ahí todos los mods como pueden ver son totalmente compatibles y vamos a una review rápida de todo lo que hay y claramente pueden añadir más mods como el tricapitator y más que se les ocurra porque si quieren hacerlo realista pueden hacerlo aún más realista también tenemos una vaca china o una vaca dormida pero bueno que del pack está bogeado del addon de los de los movimientos de los animales está bogeado igual eso no va a estar no se preocupen así que bueno empecemos con la review rápida del bot para empezar gente como pueden ver tenemos el player animation addon como pueden ver que cada vez que me agacho hay una animación cada vez que pego hay una animación también contaríamos con animaciones para la espada como podemos ver esto se ve increíble no sé ustedes pero si están jugando con amigos se vería muy increíble en el arco tuviéramos estoy para ser increíble no sé ustedes y uno más sería con el tridente como pudiéramos ver son son ataques así o sea no sé ustedes que miren cuando corres sea así cuando vuelas se ve no sé ustedes se ve increíble cuando vuelas te estamos nadando gente buenísimo este lado también contaríamos con el nature expansión addon que como pueden ver contaríamos con nuevos bloques que estos son manzanas creo que son semillas que se pueden dar con así bien y le damos con el botón de para interactuar y lo estaríamos recogiendo se puede comer son kiwis y el árbol se vería así como pueden ver los árboles se verían de esta forma absolutamente todos uno de los mods también que más me gustó y esto es tanto para mí que era que se ha visto mucho en minecraft java que sería el hecho de que tú coges los bloques y como pueden ver funciona hasta con addons tiro addons porque este es de otro lado y funciona de igual forma tiro el ok la espada se murió tiro la espada parece que se queda parada pero como pueden ver se quedaría echado de esta forma la forma de interactuar con ellos sería haciendo shift cerca y lo cogerías automáticamente hace te acercas shift y se recupera los bloques shift y listo y bueno gente por último addon último addon que vamos a mostrar vamos a ir por aquí nos metemos para que entre los ojos entre las hojas aquí gente como pueden ver aparte de tener pajaritos que me había olvidado como pueden ver uno aquí voy a hacer silencio un momento y quiero que escuchen el ambiente increíble gente lo sé muy increíble pero bueno y como último addon teníamos este addon de es una mini animación que son hojas cayendo las ustedes pero le da toques al minecraft y bueno gente espero que les haya gustado este mini porque es un mini pack de addons para hacer tu minecraft más realista me ha gustado mucho si les ha gustado comenten dejen like y también dejen futuros futuras ideas o addons que quieran buscar y no hayan encontrado nos vemos un próximo vídeo me quedo acá con mi oveja sin cabeza y espero que les haya gustado el pack de addons adiós pecha baladas